de tales comentarios. En compañía de nuestro editorialista, Alfonso Guzmán. Muy buenos días. Hola, Mala Estelidente. Buenos días. Caterina, ¿cómo está? Bien, Alfonso. ¿Se arregló las mechitas al fin? Sí, señor. A bello bonito, pues. Porque qué problema con usted para la maquilladora, ¿no? Sí, qué problema. Pero bueno, ya está arregladita, ¿no es cierto? Le cuento una cosa. Hoy vamos a tratar de algo que no tiene arreglo y que es una situación muy compleja, demasiado difícil, porque a uno se le hace imposible que una institución de estas tenga tantos problemas, tantas cosas tan complicadas. Pero antes de eso, que siga los amables televidentes, que no se les olvide que el país, Colombia, es de nosotros. Nuestro país es de nosotros. Nuestros gobernantes, nosotros les pagamos para que hagan las cosas bien. Y también decirles que hay que apoyar el capital colombiano. No compre productos de mala calidad, compre productos colombianos. Así le damos trabajo a la gente y disminuimos el desempleo. Caterina, voy a dejarle a usted la vocería porque me duele lo que vamos a hablar hoy. Bueno, Alfonso, pues hoy vamos a hablar en pensamiento libre de algo que está pasando con el Ejército Nacional de Colombia, con esta institución que es tan importante y que, desafortunadamente, nuevamente, valga la redundancia, es blanco de muchísimas críticas y de muchísimos escándalos. Pero yo creo, Alfonso, que antes de iniciar nuestro programa de pensamiento libre, es bueno decirle a nuestros televidentes que sí, bien es cierto lo que vamos a hablar hoy, es muy grave. No todo el Ejército Nacional está involucrado en estos escándalos porque la gran mayoría de Alfonso, sin duda, todos los días arriesga su vida por cuidar y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, hay que decirles que cuando la cabeza mayor, cuando el que ordena las cosas en el Ejército se tienen que cumplir. Entonces, allá hay una disciplina que el subalterno tiene que cumplir. Y eso nos preocupa más porque así el Ejército quiere hacer un ejemplo de honestidad. Si los grandes jefes, los grandes generales están cometiendo ilícitos, en este caso nos duele, vuelvo y le digo a los amables televidentes, porque es nuestro Ejército, es la cara de nuestro país, la cara de la seguridad de las fronteras. Es decir, nosotros nos vemos muy mal, pero tenemos que comentar esto. Hay que también darle crédito a la revista Semana, que hizo esta investigación, nosotros somos suscriptores de la revista. Esta revista nos parece gravísimo lo que ocurre en el Ejército, nos parece gravísimo las secuelas que puede tener. Entonces, dentro del programa vamos desarrollando algunos espacios para ellos comentando. Bueno, Alfonso, porque son varias las denuncias que revela esta prestigiosa revista, donde al parecer ellos argumentan, Alfonso, que tienen documentos, videos y audios que relacionan a militares del Ejército y a los altos comandantes, Alfonso, en diferentes irregularidades, como por ejemplo, la legalización de dineros y de buena parte de dineros, Alfonso, para algunos comandantes, en cosas que son primero personales y segundo, que vienen siendo un poco fraudulentas, Alfonso. Bueno, hay que decir también a los amables televidentes que no es la primera vez. Siempre se escucha por debajo de la mesa, como decían los profes antiguos a Soto Bois, que el Ejército tiene esa costumbre de desarrollar prácticas ilícitas, de manejar cosas por debajo de la mesa. Nos parece muy grave, extremadamente grave, que era lo mismo que decíamos en el último editorial de Venezuela, porque se trata de nuestro país, se trata del dinero que tiene un gravísimo, gravísimo, gravísimo momento crítico ante el pueblo colombiano. Yo diría que el señor presidente, que es el comandante general del Ejército, y el señor ministro de guerra, tienen que profundizar más en el tema, pero no como lo está haciendo ahorita tibiamente. Es cierto, porque esta denuncia que les acabamos de compartir es apenas una parte, Alfonso, de lo que se ha venido gestando y de lo que han venido denunciando medios de comunicación en los últimos meses que ocurre en el Ejército. Mire, hay unos formatos, Alfonso, que esto también es supremamente grave. Hay unos formatos que presentan los comandantes y las personas que integran el Ejército, no todos, por supuesto, donde se muestran cómo ellos han colocado cifras donde evidencian, al parecer, que han duplicado los resultados o el número de bajas, Alfonso, para que así logren tener incentivos, ascensos y, bueno, no sé qué más cosas. Bueno, hay traslados, pero es que, mire, Caterine, la cosa está tan grave, tan grave, que hasta falsificación de certificados de estudio, allí se paga, según la revista, para que los suboficiales y oficiales del Ejército obtengan más utilidades llevándonos documentos faltos. A nosotros nos parece que el Estado colombiano, la gente, el pueblo, los comandantes, los comandantes honestos, deben de inmediatamente tomar una decisión de fondo, señor ministro, le agradecería al presidente de la República, al ministro, que tomara una decisión de fondo de intervenir inmediatamente toda la parte administrativa del Ejército a ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque la situación es mucho más grave de lo que la gente dice y de lo que la prensa dice. Y además, Alfonso, que es una vergüenza, no solamente aquí en Colombia, sino también... Mundiales. Mundiales. Es un problema. Escuchar y darnos cuenta, Alfonso, que la orden de algunos comandantes en el Ejército es duplicar el número de bajas, por favor, duplicar a cualquier... De cualquier manera. Y de cualquier manera el número de bajas y obtener buenos resultados. Yo creo, señor presidente, que usted que es el comandante, el número de bajas no significa, no significa, señor presidente, no significa, señor comandante del Ejército, que el Ejército esté haciendo las cosas bien. Es decir, mejor que no hayan bajas, mejor que haya capturas, mejor que el Ejército no dispare un tiro, pero que haya eficiencia, que haya control del Estado, que haya presencia para que se defiende el campesino al campesino que produce. A nosotros nos da asco escuchar esas palabras. De alguna manera, en una declaración que dio un general retirado ante la JEP, que yo escuché la grabación, decía que necesitaban sangre. Es una vergüenza, Alfonso. Es una vergüenza, una vergüenza a nivel mundial. Claro, es una vergüenza, porque además, Alfonso, es que una vida, es que es la vida de la persona, por Dios. Y bueno, si bien es cierto lo que también hablábamos ahorita, o sea, hay situaciones en que, en efecto, hay que atacar o... El Ejército está para eso, para defendernos de la delincuencia, para defender las fronteras, pero yo sí quiero decir, hincapié con dolor del alma, que el Ejército necesita una profunda revisión de sus actos, de sus conductas, porque no puede pasar así. Yo he visto que los periodistas, que los grandes medios de comunicación, excepto la revista Semana, que puso el debe de la llaga y empezó a mostrar cosas, pero la situación del Ejército es muy grave y los colombianos, necesariamente, tenemos que estar muy alerta de lo que pasa allí, porque se juega con la dignidad de un país, se juega con la vida de la gente en manos de las armas del Ejército. Alfonso, y también con el prestigio del Ejército Nacional, porque obviamente que dentro de sus funciones, como usted lo acaba de mencionar, es cuidar a todos los ciudadanos colombianos sin ninguna distinción. Y después de estos escándalos, pues obviamente el prestigio que tienen ellos se va a quedar por el piso. Pero bueno, lo más importante de todo esto que estamos hablando el día de hoy, Alfonso, es ver también cómo han actuado después de que se conoció este escándalo, cómo siguen actuando algunas personas al interior de esta institución, Alfonso. Y es que en vez de buscar, de investigar, ofrecen recompensas hasta de 100 millones de pesos para aquellos militares que al parecer están dándole información a la prensa y que le están dando información afuera a organismos para que se conozca todo esto. El ejército, todas las instituciones tienen inteligencia y contrainteligencia. Los militares que trabajan en contrainteligencia están amenazados. No puede ser, señor presidente, que los militares que están haciendo contrainteligencia están amenazados. No puede ser. Le voy a contar algo. Sí, señor. Ahí hay una señal que nos dice... que vamos a comerciales pero que ya volvemos con Pensamiento Libre. Listo. Comunidad al día. Dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día. Contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día. Martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El poder de los motores Aceleradores a fondo Mujeres bellas Autos de carrera de calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado a partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños a todo motor Colcable Canal 6 El canal de los motores y de los fierros Atención amiguitos Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros ¡Los esperamos! Usted, amiguito angelito que sabe cantar bailar dibujar aquí aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6 aquí Minutico Kiss y Chispín ¡Los estamos esperando! ¡Los esperamos! En una de esas declaraciones el coronel del ejército Gabriel de Jesús Rincón hoy en libertad porque se acogió a la JEP reveló que siendo director del centro vacacional del ejército en Santa Marta en el año 2005 el general Mario Montoya, entonces comandante en la región Caribe y hoy acogido a la JEP bajo la promesa de decir la verdad de la guerra hizo una reunión en la que preguntó a comandantes de la zona por los resultados en los enfrentamientos con la guerrilla Y una vez terminando la reunión que se tenía de tipo operacional el general Montoya me manifestó en forma personal me dijo, y usted Rincón, ¿cómo le va a aportar la guerra? Rincón le respondió que la función que tenía en el centro vacacional de Santa Marta era solo proporcionarles bienestar a los militares que llegaban a descansar Me dijo, no, 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 no hermano, eso no, eso no, usted ¿cómo me va a apoyar a la consecución de resultados? No lo entendí en ese momento y me dijo, hermano, usted lo que tiene que hacer es vaya, saque unos tipos del arfiteatro, uniformelos y preséntelos como resultado Un año después, en 2006, el coronel Rincón fue trasladado a la brigada móvil número 15 con sede en Ocaña, norte de Santander, como oficial de operaciones Allí entendió que los falsos positivos eran necesarios para que no le llamaran la atención por resultados operacionales y narró otra reunión en 2007 con el que ya era comandante del ejército general Montoya, esta vez en Cúpita Y la incidencia directamente del general Montoya era ¿Usted cuánto tiempo lleva? le preguntó al coronel Santiago y a otros, ¿cuánto tiempo lleva en la unidad? Llevo tres meses ¿Y en esos tres meses cuántas muertes en combate lleva? No, no llevo ninguno, nos contestaron no llevo ninguno A los que contestaban no llevo ninguno, ya, hay que relevarlo hay que sacarlo aquí porque eso no me sirve a mí me tienen que dar esos muertos y resultados en combate Montoya puso información a los comandantes de batallón para preguntarles por las bajas de cada uno de sus grupos cuando vio al coronel Rincón lo conminó a aportar resultados Me dijo, ¿qué rincón? ahora sí está en la guerra, ¿no? ahora sí va a aportarle como voy a aportarle y si no, entonces tocarlo de baja El coronel Rincón, un experto en morteros estuvo en la brigada móvil de Ocaña hasta el 14 de noviembre de 2008 cuando lo retiraron por el escándalo internacional producido por las ejecuciones extrajudiciales del ejército colombiano en esa época en sus declaraciones Rincón ha aportado documentos que verifican que sus afirmaciones son ciertas aquí lo que exigían eran muertos en combate y como lo manifestaba en sus programas el comandante del ejército eran litros de sangre tanques de sangre a mí no me importa nada de capturas a mí me tienen que dar son muertos en combate y los muertos en combate era como diera lugar según reporta el coronel Rincón los oficiales también debían llenar formularios como los del escándalo que reveló hace poco The New York Times en los que informaban días sin combate días sin resultados días sin muertos y otros detalles de la guerra Y después de estas fuertes declaraciones que les habíamos compartido a todos ustedes hace algunos minutos continuamos hablando entonces de un tema muy preocupante que ocurre en Colombia especialmente con el ejército nacional Alfonso y para nosotros de verdad es muy lamentable que después de tantos años continuemos prácticamente en lo mismo con las mismas denuncias y con los mismos casos de corrupción Lo grave de Caterina y amables televidentes es que el ejército debe tener una moral a prueba de todo a prueba de balas a prueba de conciencia a prueba de emociones y de pasión porque ese uniforme que lleva el ejército es el honor de los colombianos allí en cada soldado en cada individuo en cada general está la muestra de un país que se está defendiendo de los ataques externos e internos pero lo grave de esta cosa es que dentro del ejército haya un desorden de la Madonna y que el gobierno actual lo está pasando repetimos que le decimos al señor presidente comandante del ejército que debe intervenir la parte administrativa la parte logística y la parte moral y la parte de los derechos humanos Mire, Alfonso yo le tengo una perla que usted no me la va a creer y es que dentro de estas investigaciones hay algo donde evidencian lo siguiente y voy a tratar en lo posible de leerlo de leerlo para que las personas se den cuenta mire, varios empresarios de Antioquia declararon en la fiscalía contra un general de la cuarta brigada en Medellín porque al parecer el señor solicitaba dinero a cambio de autorizar la expedición de salvoconductos para el porte de armas de algunas personas pero incluso las denuncias llegan, Alfonso a tal punto donde no solo recibió gruesas sumas de dinero por un lado sino que el señor le entregaba también o autorizaba mejor el porte de armas a integrantes de bandas criminales en Medellín bueno, yo vean ustedes nosotros ya esto es público lo que estamos es como metiendo nomás en el fondo del problema pero para nosotros cuando yo leía ese texto créanme Caterine que me dolió el alma no puede ser no puede ocurrir increíble y no puede el pueblo colombiano aceptar creo que la cúpula el ejército tiene que dar un vuelco radical señor presidente increíble y también increíble Alfonso ver es que son tantas las denuncias que era precisamente por eso que los comandantes no querían que todo esto se revelara o sea ellos no querían que todo esto saliera a la luz pública y es tan increíble Alfonso ver como un comandante por ejemplo no digamos el nombre un comandante cuando quería irse de vacaciones a Estados Unidos esa sí es una perla simplemente solicitaba dinero le solicitaba dinero me imagino que diría más o menos esto hola muchachos necesito un dinero ustedes verán como lo legalizan lo legalizan así más o menos algo así la verdad según el documento que dicen es eso pasen un millón no sé cómo lo van a legalizar ayúdenme a legalizar nuestros papeles Dios mío qué está pasando aquí Alfonso y no solamente sino cuando quería mandar a la esposa también para Estados Unidos simplemente pedía plata para llevar la señora que le legalizan el papel exacto Dios mío bueno Alfonso miremos el siguiente informe y ya continuamos con la parte final del tratamiento libre Mijal Montoya evaluaba de acuerdo a un top 10 que tenía de unidades a nivel nacional y las unidades no estaban clasificadas ni por desmovilizados ni por capturas sino estaban evaluadas por bajas en combate y ni siquiera por el nivel de las bajas porque para uno diría bueno una baja de un guerrillero como fusil debe valer más que una baja de una delincuencia con muscula más corta no para él después de que fuera baja valía más que cualquier otro y esos resultados los reflejaban en el folio de vida los reflejaban en los que se iban a comisionar al exterior o sea quienes iban a comisionar al exterior los que daban esos tipos de resultados los que más resultados tenían yo hablo con Miguel Montoya yo le solicito muy respetuosamente se me dé la oportunidad de ir a estudiar a la universidad militar hacer una especialización y a prepararme para el curso de Estado Mayor para las textuales de Miguel Montoya fue no hermanos nosotros estamos desde en guerra y usted es un comandante de resultados yo no lo voy a poner detrás de mi escritorio si usted quiere yo le cambio la comisión espérese porque usted le fue muy bien de comandante de batallón porque no recibe el gaula Antioquia me da el Juan Pablo Rodríguez Barragán me llamó a la oficina y me dijo hermano usted usted recibe ese gaula y no va a ser más bajas o sea ya con las que hizo en el batallón de contraria ya con eso usted cree que cumplió le dije mía pues la verdad yo yo veo que hay un tema jurídico delicado no se preocupe por eso que nosotros vamos a poner unos abogados aquí vamos a poner ¿qué necesita usted para hacer bajas hermano? entonces yo le dije mía la verdad es que yo no sé cómo funciona este gaula yo no tengo confianza no conozco la gente y después de este informe que nos muestra un poco más sobre lo que estamos hablando hoy en pensamiento libre Alfonso pues definitivamente como ya se nos va acabando el tiempo tenemos que decir que esta es una difícil situación que está atravesando por supuesto la institución que los deja muy mal parados ante la sociedad ante la opinión pública ante el mundo Alfonso que vergüenza porque siempre lo hemos reiterado el ejército tiene su función más específica de cuidar cuando ve uno un oficial del ejército cuando ve un soldado uno dice este protegido uno dice ahí me están defendiendo pero también Alfonso resaltamos la labor de muchísimos militares que tienen que dejar a sus familias que trabajan o se tienen que desplazar a lugares remotos olvidadizos y que se sacrifican por otras poblaciones o sea esa es la gente que de verdad vale la pena mencionar y no estos descarados que salgan antes de terminar el programa yo quiero reiterar que el ministro ha sido muy blando si es cierto el ministro ha sido blando blando porque señor ministro esto no es una empresa privada esta es una institución del estado colombiano recuerde señor ministro que usted hace que el ejército funcione bien o funcione mal al ejército no hay que tenerle miedo a los generales señor ministro usted después del presidente es quien dirige el ejército nacional quiero pedirte un favor Caterine voy a despedir el programa voy a despedir diciéndole a los amables televidentes que confiemos en el ejército que confiemos en nuestros soldados pero que el ejército necesita necesariamente el pueblo colombiano le exige al presidente al ministro y a la sociedad que se profundice en estos hechos de alta corrupción en el ejército muy amables por el día de hoy gracias un saludo para ustedes y lo hago con muy